Eres la mirada que más dura en el espejo Eres el momento en que no tengo complejos Eres la libertad y el cautiverio Eres la copa en que bebo mis sueños Eres la pupila de mis ojos en la playa Eres el bikini que me ciega con sus rayas Eres el carnaval de mis deseos Eres mi furia labrada en un perro